Tecno adicciones, no te dejes dominar por la realidad virtual, la computadora, el celular, la tablet, los dispositivos con acceso a internet están cada vez más extendidos y nuestra dependencia va en aumento, muchas veces casi al mismo ritmo, como reconectarte con vos y con la vida real que elijas. Te conectaste para pagar las cuentas por internet, hiciste transferencias bancarias mientras mandabas algunos mails a tus contactos, estabas aburrido pero descubrías que un clic te acercaba a mil posibilidades, juegos online, una película o hasta un buen libro. ¿Te preocupa la salud de tu hijo? ¿Necesitas buscarle material para una tarea del cole? ¿Alguna duda te inquieta? ¿Sentís que el buscador te lo resuelve? Entonces, casi sin darte cuenta, sumas horas frente a la compu con el celu. Terminás sintiendo los incondicionales, algo así como tus GPS que te orientan a los caminos de la ciudad y en los de tu vida. Están cerca de tus emociones. ¿Te sentís sola? En un clic te llevan a sentir que tenés 300 seguidores y en dos a encontrarte con tus 145 amigos o a planificar tu futuro laboral y o sentimental. Te encontrás hablando con personas que sentís que de otra forma te hubiese sido muy difícil conocer o descubrís un estilo de comunicarte con los demás que muchas veces intentaste y no te salió y sin embargo, de esta forma sí lo lográs. Las nuevas tecnologías cambiaron nuestras maneras de vincularnos con la realidad. Pasamos horas entre celulares, smartphones, laptops, cámaras digitales, reproductores de música. Casi sin darte cuenta, tu vida activa crece, pero en un mundo virtual. En esta nueva forma de comunicarnos nacen los JICs, personas apasionadas por la tecnología. Pasiones de este estilo te pueden hacer sentir ansiedad, angustia o nerviosismo al no tener tu celu o al estar desconectado de Facebook, Twitter o de tu correo electrónico. Y por esto llegas a modificar actividades programadas con el único objetivo de acotar los tiempos que te separan de tu mundo virtual. Empezás a padecer insomnios, jaquecas, déficit en tu atención, terminas sentado horas frente a la compu o escribiendo mensajes de texto, diciendo todo lo que tantas veces pensaste y no te animaste a decir cara a cara, sintiendo que en esa realidad sos quien soñaste ser. Para reconectarte a la realidad tenés que seguir esta serie de tips. Primero, armar una lista con las cosas que no haces por estar tanto tiempo conectado. Segundo, registrarte, observar cuántas horas diarias pasas conectado. En tercer lugar, tener manejo de tu tiempo, establecer horarios para desconectarte y tener en cuenta espacios familiares, actividades personales y tu horario de descanso. También fortalecer tus espacios reales, intentar proponerte salidas semanales con tus amigos. Y por último, controlar el impulso. Tratar de reducir la cantidad de veces que lees tu correo electrónico. Intentar ser concreto, no perderte en los detalles a la hora de enviar mensajes de texto. Evitar enviar los que creas que no son importantes y lo que no necesites contar en detalles o tenga que ver con tu intimidad. Si no es urgente, hacelo de modo personal.